El Hip Hop Cubano La revolucionaria de la isla Disco el legado Lo presente el afrodescendiente ¿Quién va a ser que me calle o que me frene? Como un monje tibetano voy trascendiendo niveles Agradecido de los que me apoyan Y me prefieren con escuadrón No es que usted no quiera, es que usted no puede El poder de la palabra es que me sostiene Dios me orienta desde arriba Ninguna fuerza me detiene, hermano Canto por ustedes, resisto por ustedes Las pruebas están ahí, díganme que más quieren La gente pide real Hip Hop, pero el rap no sale El sistema no nos quiere y es que miedo los invade Pasa lo mismo con los tribunales ¿Quién controla? ¿Quién decide? ¿Quién le paga a los fiscales? Ellos van de uniforme, nosotros estilo de calle Ellos tienen las leyes Nosotros traemos el mensaje Resistiendo hasta que la pesadilla acabe Y condenando el sistema hasta que la que canta se raje La misión va directo al corazón Escuadrón, soy otra cosa, vuelo en otra dimensión De solo escucharme, sabes que no hay confusión Revolución, no, revolucionario que suena mejor La misión va directo al corazón Escuadrón, soy otra cosa, vuelo en otra dimensión De solo escucharme, sabes que no hay confusión Revolución, no, revolucionario que suena mejor En este disco traigo una bendita obsesión Rescatar el real hip hop en toda esta nación Poco dinero, bien humilde, con fe en la liberación Que comprendan que ragía de cualquier generación Los hijos de Lucifer siempre traen conspiración Pero Dios es uno y para todos trae la bendición Defiendo mi condición, mantengo mi posición Y no es que sea perfecto, es que escriba la perfección Traigo el legado, la herencia de lo que es el real hip hop De pie frente a los que están en decadencia y frustración Para los hombres respeto, para Dios mi adoración La diferencia, tú rimas con la mente, yo con el corazón La energía de África, la herencia de su majestad La poesía urbana es mía, en esta queda demostrar No me arrastró la corriente, llegué por necesidad Soy de la nueva pero auténtico como otra masterclass La misión va directo al corazón Escuadrón, soy otra cosa, vuelo en otra dimensión De solo escucharme, sabes que no hay confusión Revolución, no, revolucionario que suena mejor La misión va directo al corazón Escuadrón, soy otra cosa, vuelo en otra dimensión De solo escucharme, sabes que no hay confusión Revolución, no, revolucionario que suena mejor El legado 2009 Escuadrón, yo, champion record, prófugo Vamos a darle un bendito disco a todos los hermanos de esta nación Hip, ha, cubano La nueva manera de entender La poesía urbana, Escuadrón Yo, yo, bless Chau 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 Chau